¿Nos escuchó? ¿Cómo estamos ustedes? Qué bueno, estoy muy feliz de estar aquí. Hoy les voy a interpretar algunas canciones. Unas canciones para las mamás. Un fuerte aplauso para las mamás. ¡Happy Mother Day! Esta primera canción la escribí para todas las mamás del mundo. Pero en especial a todas las mamás que están aquí presentes. Entonces espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi amor, te diré, seré feliz, ¿por qué te tengo? Amigo, mi serán para siempre, mi amor sincero, porque te quiero. Amigo, mi serán para siempre, mi serán para siempre, mi serán para siempre.